Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te va a hacer mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Para nada, que yo voy en camino, amor Para nada, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quédame en la cama Siempre llaman, siempre llaman Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quédame en la cama Siempre llaman, siempre llaman Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Yo, 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 yo Yo voy a ponerle mi sangre a toda tu almada Tratando a la bomba y de llamada Me manda fotos por ti como estando todo todito Cuando llegue de pará estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No, no No, 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 no Pum, 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 ponle fuego a misa, zum, 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 choca el peso con mi bum, 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 petejo el control pa' ganarlo yo Así que dale, pum, 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 ponle fuego a misa, zum, 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 choca el peso con mi bum, 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 espero tu control, vete, dame el go Si tú me llamas, nos vamos pa' tu placer, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu placer, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama